Hay algunas discrepancias con las fechas de 1880. Mikhail Fokin, además de coreógrafo, fue también un talentoso bailarín y maestro. Se graduó de la Escuela Imperial de Ballet en San Petersburgo en 1898 y fue promovido a primer solista en el Teatro Marinsky en 1904. También, cuando él estudiaba, siempre tuvo cierta inquietud por la coreografía y, sobre todo, por encontrar un lenguaje propio. Sus primeras obras fueron coreografías para representaciones de la propia escuela o para vocaciones especiales. En 1907 crea su primera obra, ya formalmente para el ballet imperial ruso. Es un ballet que ya hemos escuchado aquí, El Pabellón de Armida. Ese año también creó Chopiniana, con música de Federico Chopin, un temprano ejemplo de una coreografía con una música ya existente, más que una música que se escribiera específicamente para una historia, para un ballet. Esta Chopiniana, posteriormente fue nombrada por Diaghilev como Las Silfides en 1909 para presentarse ya en las temporadas de los vales rusos en París. Chopin estableció su reputación siendo coreógrafo en jefe para las primeras temporadas de estos vales rusos de Diaghilev en Occidente. Él fue uno de los encargados de sacar de Rusia el arte de la danza y llegar a Occidente a impresionar al público con estas creaciones que eran tan distintas, tan innovadoras. Diaghilev además le dio a Chopin la oportunidad de romper con las formas académicas del ballet del siglo XIX e implementar sus reformas. Chopin estaba ya totalmente decidido a romper con este academismo, con todo el bagaje y el estilo que Petipá e Ivanov habían sembrado tan fuerte en el ballet ruso. Entre los ballets más famosos creados para los ballets de Diaghilev están las danzas polovsianas del príncipe Igor, Las Silfides o Chopiniana por supuesto, El Espectro de la Rosa que destacó y volvió mundialmente reconocido a Václav Nijinsky y Petrushka también otro de las grandes obras de este repertorio. Chopin trabajó en Rusia hasta 1918 y después se estableció en Estados Unidos en donde siguió trabajando como maestro, bailarín y coreógrafo. Él creó un número de nuevos ballets para los ballets rusos también de René Blom incluyendo La Prueba de Amor y para Ballet Theatre o lo que es ahora el American Ballet Theatre incluyendo Barba Azul. Pero Chopin era constantemente solicitado para revivir las obras maestras que creó originalmente para los ballets rusos de Diaghilev. Una de las creaciones más destacadas y que seguramente todos podemos reconocer es La Muerte del Cisne que hiciera él en 1907 para la famosísima Ana Pavlova y que se convirtió de hecho en su solo más famoso. A pesar de que era el coreógrafo en jefe de Diaghilev, él siguió bailando todavía en Rusia hasta 1918. Chopin era un buen bailarín, pero sobre todo será recordado por su gran contribución a cambiar el ballet o la forma de hacer ballet. Sus ideas y cambios son comparables a las de Jean-Georges Novert y Salvatore Viganò y además preparó el camino para la labor de Anthony Tudor que daría también otro salto en el estilo de hacer ballets. La fórmula de Chopin para la coreografía consistía básicamente en cinco puntos resumidos un poco de esta manera. Primero, no hacer combinaciones de pasos ya hechos. Esto es buscar crear siempre un lenguaje corporal distinto, quedarse con los pasos preestablecidos. La danza debería servir como una expresión de su acción dramática. La tercera regla era que un nuevo ballet admite el uso de gestos convencionales solamente en donde sea requerido por el estilo del ballet. La cuarta decía que los bailarines deben ser expresivos de los pies a la cabeza. La quinta regla era la alianza de la danza con otras artes. Un bailarín no puede ser enteramente un buen artista si no se vincula con el resto de las artes. Y es así como hoy para recordarlo les quiero presentar un ballet que abrió las temporadas de los ballets rusos de Diaghilev en París también en 1909 y que además fue un gran éxito porque cambiaba justamente toda la forma de bailar y manifestaba muy bien estas nuevas reglas o esta nueva concepción de la danza que Fokin quería implementar. Se trata de Cleopatra que era una fantasía exótica llena de dramatismo que por cierto Fokin ya había montado en 1908 para el ballet del Teatro Marinsky con música de Anton Arensky bajo el título de Una noche de Egipto. Este ballet de hecho venía también inspirado a Fokin porque encontró la música de Arensky porque en 1900 se había planeado hacer este ballet Una noche de Egipto así se llama la composición de Arensky de hecho con Matilde Shesinskaya pero bueno hubo una serie de problemas había una serie de complicaciones entre la ubicación en la que se iba a presentar se quería hacer en una isla cerca del palacio de Peterhof y parece que era un problema luego hubo algunos problemas con los ensayos problemas con la concepción de la escenografía total que este ballet se ensayó pero nunca se presentó. Años después pues por ahí se encontró Fokin la música y decidió hacer para el Marinsky su noche de Egipto que se estrenara en el mes de marzo. En esta ocasión los intérpretes eran Ana Pavlova en el papel de Berenice que ya en la transformación parisina se llamaría Tahor. Elisaveta Ivanovna era Cleopatra que más bien era un papel para una actriz que si requería por supuesto tener conocimientos de danza pero era un papel más dramático. Mijail Fokin, el propio coreógrafo, hacía el papel de Amun un cazador que es como un personaje central de esta noche de Egipto. Olga Probrayanskaya y Vazlav Nijinsky hacían los esclavos favoritos de Cleopatra y Alexis Bulgakov hacía el gran sacerdote y finalmente Pavel Gert hacía el papel de Marco Antonio y también se veía ya ahí la aparición de Tamara Kersabina y Ludmila Shkolar en un segmento que es la danza judía. Para la temporada de los ballets rusos, pues como Diaghilev era realmente un empresario y siempre estaba buscando la manera de hacer más atractivo el arte que presentaba para el público hacer algo novedoso pues él decidió desarrollar una nueva versión de este ballet para adaptarla tal vez al gusto más parisino. Sergei Diaghilev había llevado temporadas de ballet y ópera rusa desde 1906 a París pero precisamente en 1909 había muchas complicaciones financieras y él tuvo entonces que reducir las aspiraciones de sus presentaciones a partir de ese año eliminando por completo las presentaciones de ópera concentrándose en el ballet y entonces rescatando obras del repertorio que ya existía en el Marinsky pero volverlas un poco más occidentales y es por eso que hizo una modificación de Cleopatra. La nueva versión de Diaghilev modificaba además de la historia y los nombres de algunos personajes en las noches de Egipto el ballet terminaba con la aparición grandiosa de Marco Antonio y en medio del escenario Diaghilev omite por completo al personaje de Marco Antonio cambió los nombres de varios personajes y también alteró la partitura pues a la original de Anton Arensky pidió que se le añadieran o se sustituyeran pasajes y estos fueron reemplazados por composiciones de obras previas y existentes de Tanev, de Rimsky-Korsakov, de Glinka, de Mussorgsky, de Glasunov y de Sherevnin. Cleopatra fue la más extraordinaria producción en la temporada de 1909 de los ballet rusos y además otra joya destacó la maestría de Leon Bax para producir diseños exóticos y suntuosos que evocaban sorprendentemente un Egipto legendario. En contraste con sus poderosas imágenes de escenografía que consistían en escenas del desierto y de arquitectura de los templos del antiguo Egipto los sueltos y breves vestuarios de los bailarines brillaban como joyas animadas por la fisicalidad o por el movimiento de quienes los portaban. Esta orquestación de colores de Bax con oros, lapislázuli, verde, malaquita, rosa, naranja y violeta se expresaba en motivos con inspiración en diseños egipcios que se plasmaron en los vestuarios, en la joyería, en todos los adornos y hasta en el armamento, en las armas que portaban por ahí los vasallos de Cleopatra. La coreografía se salía de todas las convenciones académicas. Las bailarinas no usaban zapatillas de punta, lo cual ya era mucho hacer, ni hacían los por de bra o los trabajos de brazo preestablecidos del academismo clásico y de sus brazos suaves y diáfanos, ni se colocaban en ninguna de las cinco posiciones clásicas. Hay muchos momentos incluso de piernas cerradas, de posiciones cerradas y claro, para evocar al antiguo Egipto en la coreografía, están estos típicos brazos que asociamos con los dibujos que se ven en las vasijas griegas antiguas, con las palmas volteadas hacia arriba, los codos como doblados en ángulos muy pronunciados. En este estreno de la nueva versión de Cleopatra en París, el propio Mikhail Fokin siguió bailando el personaje de Amun. Ana Pavlova seguía en el personaje de Veronice, pero en este ballet ya se llamaba Taor, cosa que me llama la atención porque en La Hija del Faraón el personaje masculino se llama Taor. Esto es aquí una acotación. Y esta Taor es la enamorada de Amun. Los esclavos favoritos de Cleopatra eran Tamara Kersabina y Václav Nijinsky. Y que por cierto, este es otro de los rasgos de la nueva ideología de Fokin, a él se le atribuye también el mérito de haber iniciado el restablecimiento de la danza masculina en reacción a la tradición romántica impuesta por Petit Pá, ya desde la época de Una Noche de Egipto, en donde reservó a Nijinsky el difícil papel de este esclavo favorito, que además participa en un complejo PADEDED, que aquí en París ya lo hacía con Tamara Kersabina. Y además él mismo creó el papel de Amun para él, también para poder tener estos desafíos, salirse como de ese papel del hombre acompañante. En el papel principal, Diaghilev hizo venir Aida Rubinstein, seguro de que iba a cautivar al público, que era una heredera rusa, de una acaudalada familia judía, que después se quedó huérfana y pasó una serie de vicisitudes. Ella no era propiamente una bailarina, no se había entrenado en la escuela del ballet imperial desde niña, pero como muchos otros de los integrantes de los ballets rusos, pues tenía esta educación dancística semiformal. Fokin la tomó un poco bajo su tutela, porque a ella además se volvió muy cercana, le gustaba mucho la danza y además era una mujer bellísima. Así que Diaghilev pues no se equivocó al escoger a Aida Rubinstein para personificar. Está Cleopatra, quien por supuesto con su imponente belleza y personalidad, creó a una reina seductora llena de fuerza y voluptuosidad. La oscura, angulosa y poco convencional belleza de la Rubinstein le daba a su papel de Cleopatra una sensualidad hechizante y a través de las innovaciones coreográficas de Fokin y los sugerentes vestuarios de Baxt, ella y los demás bailarines mostraban que el cuerpo entero podía ser usado para el efecto expresivo, cumpliendo así otra de las reglas de Fokin. Y estos ballets, ambos, Una noche de Egipto y a su versión occidental en Cleopatra, tienen también el gran valor histórico de haber sido el puente de paso entre el clasicismo postromántico y la superación total de todo lo que esto implicaba. Y vamos a conocer esta historia, es una historia bastante sencilla de Una noche de Egipto, que se estrenó en 1909 en París, y fíjense, se estrenó en la misma temporada en el que se llevaría Chopin a Las Sílfides a París, otra obra de Fokin, así que el público pudo además ver el contraste entre esta danza etérea de Las Sílfides, en donde Fokin hizo un ballet sin historia, nada más se trataba como de envolver a los bailarines en la música, y el contraste de esta historia dramática de amor y traición, muerte y venganza. Como les dije, la música fue compuesta originalmente por Anton Arensky, y para la versión parisina de Aguilev, pues sí es una especie de pastiche pegándole música de varios otros compositores. Yo me voy a basar en el libreto original, ya que hace unos años el ballet del Teatro de la Ópera de Roma hizo un remontaje de esta Cleopatra, pero si bien respetó los cambios musicales hechos ya en la temporada de Aguilev, agrega al final otra vez el personaje de Antonio con su imponente entrada y demás, cosa que pues no era la versión que se bailó en París. Entonces esa representación de la Ópera del Teatro de Roma es lo más cercano que se tiene a poder ver la coreografía, lo más cercano también a los diseños de Baxt, pero no es exactamente pues lo que se vio en 1909. Pues con esta música que nos ha estado acompañando a lo largo de esta descripción, el escenario se abre sobre el patio exterior de un templo egipcio, delimitado por imponentes figuras esculpidas en la roca. A lo lejos brilla la extensión azul de las aguas del Nilo, y de pronto, pues ya con una música más suave, el escenario, esta zona del templo, es pues ya adornada con la entrada de un grupo de siete jóvenes mujeres que avanzan de dos en dos, hasta dejar a una detrás, llevando sobre un hombro las ánforas de barro recién llenadas con agua del Nilo. Una vez que estas han pasado, aparece detrás de ellas, Taosh, una bailarina del templo, buscando a su amado Amun, quien llega finalmente a su lado, una vez que ha regresado de la cacería, y los dos enamorados intercambian afectuosos signos de amor en un padre de. Taor finge ser una gacela, y Amun personifica juguetonamente a un cazador que intenta capturarla. Ambos son interrumpidos por la llegada del gran sacerdote, a quien le piden que bendiga su unión. Pues ustedes imagínense aquí, Amun tiene un faldón muy corto, color café, y tiene un adorno en el pecho, un chaleco que es más bien casi un nudo en el pecho, demostrando además que es un hombre fuerte, es un cazador finalmente. Y Amun tiene una falda con colores degradados que van como del rosa al azul, con un corpiño atado al cuello, y pues una discreta corona que adorna su tocado. Están en este momento de recibir la bendición del gran sacerdote, cuando, acompañado de una música triunfal, un mensajero anuncia la entrada de Cleopatra, de la gran Cleopatra, que va precedida de un largo cortejo. Y así vemos desfilar a las esclavas.